Ya, por favor. Se vacila el mar, no sacando lengua, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos en este día ya de la caravana para la Pasa y Desarrollo? En la parte de cansados, seguimos subiendo para arriba con la esperanza de que el objetivo del día de hoy se ejecute. Gracias por ver el video.